Buenos días, saludos de nuevo. Este es el último día del mes de abril, el día 46 de nuestro confinamiento. Es el número 37 de los devocionales y el penúltimo, por lo menos el penúltimo de los que van a salir todos los días. No sé qué más haré, pero esto ya no va a seguir con tanto ritmo, digamos. Estamos pendientes, esperando que nos digan hoy en las noticias qué es lo que podremos hacer los adultos a partir del sábado en cuanto a salir y hacer un poco de deporte y demás. En fin, ya veremos. Pero hoy vamos a ver el personaje de Pablo el apóstol y el tema es enorme, entonces es imposible que lea todos los versículos. Mencionaré algunos de los versículos y tendréis que verlos por vuestra cuenta, pero para empezar sí que voy a leer del libro de Hechos, capítulo 28, versículo 16 primero. Lucas está escribiendo y dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Vemos aquí que tenía privilegios Pablo, por alguna razón. Y Pablo, versículo 30, los últimos dos versículos de Lucas. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Impedimiento. Impedimiento. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues, vamos a ver. Este confinamiento que estamos hablando es uno que duró dos años. Lucas mismo lo dice. Duró dos años. Estuvo encarcelado Pablo. Vamos a ver el trasfondo. ¿Por qué? ¿Por qué el confinamiento? ¿Por qué estuvo encarcelado? Bueno, después de su tercer viaje misionero, había vuelto a Jerusalén. Las cosas parecían ir bien, pero los judíos incrédulos sacaron un rumor de que con Pablo había uno de Éfeso, que se llamaba Trófimo, y que él había entrado en el templo. Y un gentil no podía hacer eso. Entonces se armó ahí un gran rollo y una, bueno, una manifestación enorme. Vinieron los romanos, le arrestaron, y por fin se armó tal barullo ahí en Jerusalén que los romanos le llevaron a Cesarea a la costa, por seguridad, por quitarle de ese horno en que se habían metido, ¿no? Entonces, ahí estuvo en Cesarea dos años y hubo debates y interrogaciones y juicios y amenazas, y al final de dos años Pablo se dio cuenta, yo nunca voy a estar libre para ir a Jerusalén otra vez. Entonces él apela a César. Y entonces los romanos le dicen, ¿has apelado a César? Porque era ciudadano romano. Dijo, pues mira, a Roma vas a ir. Y entonces hicieron el viaje a Roma, un viaje, por cierto, con mucho, con muchas aventuras peligrosas. Y Lucas detalla algunos de esos en el capítulo 27 y 28 de Hechos. Cuando llegó a Roma, lo primero que se encontró Pablo fue con creyentes. Habían cristianos ya en Roma cuando él llegó. Bien, cuando llegó, estuvo pues asentándose en, me imagino que, porque tres días después de llegar, Pablo llamó a los líderes judíos de la ciudad. Recuerda, Roma es la ciudad más poderosa del mundo, es enorme. Podía tener cuatro millones de habitantes por ahí. Entonces vienen los judíos a su casa, les explica la situación, ellos dicen, pues de ti no hemos oído nada, etcétera, etcétera. Y quedan en otro día, venir todos y Pablo les va a exponer su mensaje. Y eso es lo que hacen. Se reúnen otra vez con Pablo, y esta vez en el versículo 24, la Biblia dice que después de escuchar todo el evangelio que Pablo daba, que dio, dice, algunos asentían, pero otros no creían. Y Pablo habla y coge una profecía de Isaías y, en fin, empieza su ministerio, que Lucas dice que dura dos años. Ahora, curiosamente, de ese tiempo de confinamiento, no sabemos casi nada de Lucas. Lucas corta el papel, ahí mismo, y no sabemos casi nada de él. Pero sí que sabemos algunas cosas de lo que, de cómo era. No por Lucas, sino por cuatro cartas que Pablo escribió desde su confinamiento. Por lo menos hay cuatro cartas de Pablo que se escriben desde allí. Puede ser que otras también se escribieron ahí, pero no estamos seguros. Pero cuatro sí, porque hacen referencia. Primero, lo voy a dar en orden bíblico. Efesios, en el capítulo 3, versículo 3, comenta de su encarcelamiento, de sus cadenas y tal. Filipenses lo menciona varias veces, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7. Colosenses también lo menciona, en el capítulo 4, versículo 3. Y, en cuarto lugar, Filemón, la carta escrita a su amigo Filemón. Entonces, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritos durante, escritas durante este tiempo. Bien, otra cosa que aprendemos, no de Lucas, pero de estas fuentes, es que Pablo tenía bastantes amigos. Seguro que tenía un montón más de los que conocemos, pero tenemos nombres de algunos. Primero, Lucas. Lucas llegó con él. Seguro que estaba ahí, su amigo médico griego. Luego había uno que se llamaba Tíquico. Lo menciona en Efesios. Tíquico, que era, lo menciona también creo que Colosenses, era el cartero. Llevaba las cartas de Pablo de uno para otro. Luego, en Filipenses, tenemos a Epafrodito, en el capítulo 2. Y también, en el capítulo 2, a Timoteo, otros amigos de Pablo que estaban con él en algún momento de esos dos años. Y luego tenemos a Epafras, en el capítulo 4 de Colosenses. Tenemos a Epafras y luego también en el 4 a Onésimo, que también aparece en Filemón. Bien, estos eran, esos estaban en algún momento con Pablo. Luego tenemos también en Colosenses a Marcos y Aristarco. También menciona a Demas, el que más tarde abandonaría el ministerio. Y luego un tal Jesús, o Justo, también en Colosenses. Entonces, estos eran hombres que Pablo menciona en sus cartas. Pero hace referencia y se ve que había muchos más. Habían otros hermanos que estaban con él. Y evidentemente tenía ese privilegio él de tener visitas y tal. Lo hablaré un poco más tarde de eso. Muy bien. Algunos temas importantes que Pablo trata en estas cartas. Nos ayudan a ver su actitud, a entender su actitud, su filosofía. Por ejemplo, en Efesios tenemos tremenda doctrina sobre la iglesia. Muchísima doctrina, muy buena, sobre la iglesia. Y también tenemos el pasaje famoso de la armadura del cristiano en Efesios. Vamos a Filipenses, y en Filipenses el tema principal es el gozo que puede tener un cristiano mientras sufre. Y Pablo es el propio ejemplo mientras también lo enseña. Y también en Filipenses tenemos enseñanza acerca de falsos maestros. Luego saltamos a Colosenses y ahí tenemos un discurso sobre la Deidad de Cristo precioso. Así que Efesios, Filipenses, Colosenses... En Filemón tenemos, por supuesto, un tema sobresaliente de Filemón, aunque es una cartita pequeña de un capítulo. Es el tema del perdón. Entonces, aprendemos un poco de Pablo, de su perspectiva, de su filosofía, a través de sus cartas, otra vez. Bien. Hablemos un poco del final de ese primer encarcelamiento. Sabemos que eran dos años, porque lo dijo Lucas, pero también de los escritos de Pablo podemos aprender algunas cosas. Por ejemplo, en el libro de Filipenses y Filemón, recuerda, dos de esos cuatro, él habla específicamente, menciona la esperanza que tiene de ser pronto liberado. O sea, pronto va a acabar su encarcelamiento. Muchos piensan que las acusaciones nunca llegaron, igual de Cesarea o de Israel, y al final lo tiraron. Archivaron su caso. Es posible. No se sabe exactamente. Pero el caso es que él sabía que le iban a liberar y iba a estar libre. Eso nos indica que había un final de ese confinamiento primero, ¿no? Y luego, en el libro de Timoteo, en los libros de Timoteo y Tito, hay referencias bastante claras a un ministerio bastante amplio después del primer confinamiento, que tenían que ser después del primer encarcelamiento, pero claro, evidentemente antes del que está en ese momento. Entonces, hubo un tiempo, no sabemos cuántos años exactamente, de ministerio de Pablo entre su primer encarcelamiento y el segundo, y el último. Muy bien, pues terminando ahora con unas observaciones. Primero, Pablo tenía una tremenda capacidad de hacer amigos entre los romanos, entre los oficiales. Por eso disfrutaba tantos privilegios. Era ciudadano romano, pero él hacía muchos amigos y, evidentemente también, su predicación del Evangelio tuvo gran influencia y se convirtieron al señor oficiales romanos, incluso familia del César, en fin, tenía mucha influencia. Evidentemente, Pablo se mantuvo bastante activo durante su confinamiento. Nosotros tenemos esto también, tenemos un confinamiento y algunos siguen trabajando, otros no, tienen más tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo libre que tenemos? ¿Cómo lo invertimos? Pues Pablo estaba ocupado enseñando, teniendo reuniones, escribiendo, animando a los hermanos. No paraba, aunque estaba en un lugar. Tenemos también un silencio curioso, que es el que comentamos, de que de pronto, como que Lucas está escribiendo, clac, 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 y viene un niño y le arranca la pluma y termina. Y no sabemos más. Y esos silencios raros, curiosos, en la Biblia, están por toda la Biblia, ¿eh? Hay muchos silencios así. Y son, irónicamente, son una prueba más de la autoría divina de las Escrituras. Porque el ser humano no escribiría así. Ni una vez, ni dos, ni veinte, ni cien. Pero en la Biblia sucede por todos lados. El Espíritu Santo sabe muy bien lo que quiere y lo que no quiere compartir con nosotros. Y en este caso, pues tenemos ese final abrupto al Libro de Hechos y no sabemos más. Sabemos que Pablo consideró que su tiempo en la cárcel, en esta ocasión, era un tiempo provechoso. Él dice que servía para el progreso del Evangelio, lo dicen filipenses. Y, evidentemente, también su ministerio fue la semilla de esa gran iglesia que brotó en Roma. Una tremendísima y poderosísima iglesia. Y es verdad que con el paso de los siglos la iglesia se torció y hubo todo tipo de problemas. Y bueno, pues son cosas de la vida. Eso no mancha para nada la obra de Pablo. De la misma manera que María, la madre de Jesús, también era una mujer fiel, honrada en las Escrituras. Sin embargo, con el paso de los siglos, la gente empezó a adorarla como Dios. Y bueno, de ahí ha salido todo tipo de desastre doctrinal. Es muy parecido. El tema es así. Los dos personajes eran fieles a Dios y merecen nuestro respeto. Y bueno, pensamiento final entonces. En 2 Timoteo 4, 6, casi las últimas palabras escritas de Pablo, dijo, Yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya estaba listo. Estaba cansado y ya, señor, ya estoy listo. Su actitud es muy diferente al que tuvo en Filipenses. Recuerda, uno de los libros de las prisiones, donde en Filipenses, capítulo 1, versículo 24, dijo, Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Él sabía de que su encarcelamiento iba a terminar y iba a estar otra vez para servir y ministrar a los hermanos. Y tenía ganas de hacerlo. Aunque quería estar con el señor también, pero dijo, Mira, esto es más importante, me voy a quedar, sé que me voy a quedar. Pero en la segunda vez, la segunda vez no. En su encarcelamiento al final ya dijo, estoy cansado, ya estoy listo. Y entonces termina diciendo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Qué tremendas palabras. ¿Y qué podemos aprender? Pues entre tantas cosas que hemos visto de ese confinamiento, de que debemos de vivir cada día a tope para el señor. Para que cuando venga nuestro tiempo, sea cuando sea, estemos listos para estar con él. Que el señor nos ayude a seguir el buen ejemplo de Pablo en este confinamiento y en el segundo también que tuvo. Muy bien, pues sin más. Agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!